Continúa viendo Sambito Televisión, STF Noticias, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a contarles que en el sector de Copa Buena hace 5 años el licenciado Carlos Azofaiza viene trabajando en un proyecto de vivienda bastante interesante, bastante bonito pues ya está en la etapa final, ¿cuál es la etapa que sigue? bueno, que usted compre su lote y construya en uno de los mejores climas del Cantón de Cotoros que sean Carlos, que nos explique bueno, muy contento Henry y agradecido con Dios y con la familia y también por qué no decirlo con los amigos, que me han dado apoyo en cuenta importante de usted y su familia, que me han apoyado porque para hacer un proyecto de estos que ya tiene 5 años de trabajo a veces lo vemos rápido, pero llevamos 5 años de que adquirimos esta propiedad y empezamos a moldearla, a construirla y hoy, gracias a Dios, ya podemos ofrecérsela al pueblo de aquí, de Copa Buena y por qué no decirlo también a otras partes de Cotoros pero principalmente este proyecto va dirigido a la gente de la zona baja en Golfito, ya hay varias gente, inclusive ya algunos han comprado otros están interesados, gente de la zona baja donde ellos tienen un clima que en todo momento tienen una temperatura superior o más alta en todo momento del día, tienen una temperatura más alta de 7 grados eso barájalo usted, cuando estamos aquí nosotros en 22 ahorita en este momento, más bien hoy, en este momento está Ciudad NL en 32 según lo vimos antes, verdad eso es una propuesta que le hacemos a ellos ahora ya yo sí siento la, me siento con la parte, digamos, completa con todo completo para ofrecerle a la gente ahora vamos a promocionar la venta porque antes estábamos ahí esperando que nos instalaran el agua como usted puede ver ahorita, ahí está Acueductos haciendo la interconexión de agua ya tenemos todo, hoy ya hay agua aquí en la finca para todos, absolutamente todos los lotes de la propiedad ya tenemos la energía eléctrica, aquí también se cuenta con servicio de cable y próximamente vamos a tener aquí internet en la zona para ofrecerle a la gente, muy agradecido con Dios y de verdad y muy contento por esto ¿Qué ofrecen estos lotes, Carlos? Bueno, primero, ¿cuántos lotes son y qué especificaciones tienen? Sí, bueno, aquí hay lotes de 385 metros hasta 2.200 metros como es donde estamos bueno, de 700, 500, bueno, nada más de hacer los números entre esas dos en esa banda todos hechos científicamente con el tema de flujo de aguas, ¿verdad? con calles anchas que usted no ve en el cantón calles de 14 metros, solamente hay un trayecto de una parte de 11 metros en realidad muy cómodos, aquí usted tiene al frente el, ¿cómo se llama? el súper tiene al frente el, ¿cómo se llama? el grupo materiales que es realmente un home depot, ¿verdad? está el gimnasio, está la escuela, está la iglesia usted está en el centro de Copaena si usted se mete a Google Earth usted ve que todas las áreas que están aquí alrededor están construidas excepto esta que tenemos nosotros se ofrecen a precios muy competitivos y también se ofrecen lotes con financiamiento le puedo decir que nosotros le damos el financiamiento con las condiciones que no se le da a ningún banco yo le mejoro cualquier oferta de cualquier banco a la gente que compra a los que ya me han comprado ya hay varios usando ese financiamiento porque en realidad es muy cómodo y, ¿qué le puedo decir? bueno, tenemos aire acondicionado permanente, ¿verdad? esa brisa que es de todos los días y un clima, el mejor clima de Coturús sinceramente este lugar este lugar junto con las brisas y este sector de San Antonio es un lugar donde llueve el 40% de lo que llueve en San Vito y en el resto de Cantón tenemos la vista del volcán Barú y dice usted que cuando está más despejado también el indio durmiente que eso no lo tiene casi nadie no, de hecho aquí aquí donde estoy enfocando ahorita hace unos segundos estaba la nariz del pico del indio y aquí usted puede ver el barú todavía es una vista espectacular de 360 grados y como le digo esto es por la altura aquí hay un clima inmejorable teléfono, Carlos y algún correo donde la gente le pueda escribir sí, claro pueden escribirme al correo vistas del este Coturús que así se llama el proyecto vistas del este Coturús arroba gmail o bien carlosazofefa1 azofefa con z y uno con números arroba gmail.com igual pueden comunicarme a contactarme al 8381-9331 8381-9331 o 2773 4242 y 3163